Me pasa esto y pasa más otra cosa, a ver que no puedo pasar de porr Estoy como medio farmeando, o sea, no sé qué estoy haciendo muy bien Últimamente no he metido ¡Bah! ¡Bah! Súper fácil este nivel, amigo, no tiene ningún tipo de sentido lo fácil que es esto, de verdad ¡Hola, Forger! Ya me he pasado un nivel, ¿vale? No entiendo nada, es súper fácil, ¿sabes? No entiendo, de verdad Si estos son medio un demo, ¿o qué es esto, tío? ¡Madre mía!